¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar todavía con la multiplicación de monomios, pero ahora nos vamos a centrar en un caso en específico. Por ejemplo, supongamos que tenemos este monomio de forma general, independientemente de la multiplicación. 2 a la 3, W cuadrada, W cuarta, perdón, X cuadrada, Z a la 5. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de monomios? Si ustedes recordarán, anteriormente nosotros habíamos visto la definición de monomio. Un ejemplo de monomio era algo así. 17, X cuadrada, Y, por ejemplo. Si se dieron cuenta, identificamos las partes de ese monomio. Un número, su signo, un número llamado coeficiente. Y las variables, en la parte algebraica, y cada una con un exponente. Si son muy observadores, se habrán dado cuenta que los coeficientes a veces tenían únicamente un número sin ningún exponente. Pero observen en este caso. ¿Qué ocurre aquí? El coeficiente tiene una potencia. Entonces, cuando tenemos este tipo de monomios, en la parte donde debe ir el coeficiente, hay una potencia, o incluso operaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es, nos dominamos por un momento en el monomio, y únicamente realizamos las operaciones del coeficiente. En este caso tenemos 2 a la 3. ¿Qué quiere decir? Que antes de realizar cualquier cosa, primero tenemos que realizar esta potencia. 2 a la 3 nos da 8. Omega cuarta, x cuadrada, y zeta. Y observen, de esa forma, nosotros ya tenemos un monomio parecido al que habíamos visto. Entonces, puede llegar a presentarse este tipo de casos, en donde en el coeficiente hay operaciones. Antes de cualquier cosa, primero hay que realizar las operaciones de ese coeficiente, para que al final tengamos únicamente un número. Pero, ojo, si se dieron cuenta, aquí tenemos esta potencia. Por ejemplo, si tuviéramos un monomio así, que ya los vamos a ver más adelante. 2 a la n más 1, con x cuadrada, y a la 3. Entonces, en este caso, ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque, observen, ahí tenemos una potencia, eso sí. Pero no conocemos bien cuál es el valor del exponente. Precisamente por eso estamos poniendo una variable, porque no conocemos la cantidad exacta. Entonces, en este caso, no podemos resolver esa potencia. Así dejaríamos expresado ese monomio. Entonces, cuando en el coeficiente tengamos una potencia, podemos, que sea numérica, en donde el exponente es numérico, ahí sí podemos realizar esa potencia. Pero, cuando en el coeficiente el exponente ya no es un simple número, si ya es una variable, ahí ya no podemos hacer nada. Bueno, vamos con este, ahora sí, vamos con la multiplicación de los monomios. Entonces, por ejemplo, Supongamos que tenemos la siguiente expresión. 2 a la 4, W cuadrada, x cuadrada, y a la 3, por, menos, 4 a la 3, y a la 4. Entonces, tenemos esta multiplicación de monomios. ¿Qué tenemos que hacer? Observamos, primero, ¿se pueden, este, multiplicar? Sí. Es una multiplicación debido a que los dos monomios están separados por un paréntesis, y en medio no hay ningún signo de suma o resta que los esté uniendo. Entonces, vamos a realizar esa operación. Primer paso, observamos bien el monomio. Observamos que su coeficiente no es un número normal, sino que es una potencia en donde el exponente es un número. Recordemos que en el videotutoriales anteriores, el exponente va a cubrir, el número al que va a afectar es únicamente el que está pegado, no le va a interesar lo demás. Por esa razón, en este caso, subraya únicamente esta potencia, y en este caso también. Este exponente está junto con este número, entonces es el único número que va a afectar. No está considerando el signo. Ya habíamos visto que para que considere el signo, todo el valor debe ir adentro de un paréntesis. Es decir, algo así. Tenemos 3 a la 2. Entonces, para que la potencia considere al signo, debe ir el número junto con el signo adentro de un paréntesis. Si no está dentro del paréntesis, entonces el exponente está considerando únicamente al número al que está pegado. Entonces, antes de realizar cualquier multiplicación, primero tendríamos que resolver las potencias que hay en el coeficiente. En este caso, sí se pueden resolver, porque no tenemos ninguna variable o ninguna cantidad desconocida. Entonces vamos a realizarla. 2 a la 4 quiere decir que el 2 lo vamos a multiplicar 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Omega cuadrada, x cuadrada, y a la 3. Por, menos, recuerden aquí la potencia no está considerando el menos. Nada más va a considerar el número al que el exponente está pegado a la base. En este caso es 3. Entonces, 3 a la 2 quiere decir que el 3 lo vamos a multiplicar dos veces. 3 por 3 nos da 9 y luego escribimos todo lo demás. W cuadrada, cuarta, creo que aquí dije omega, ¿verdad? Omega, este, W, perdón, x a la menos 3 y y a la 4. Y ahora sí, observen, ya nuestros monomios, ya son como los conocemos, ya son monomios en donde tenemos su signo, un coeficiente con un solo número y la parte algebraica. Entonces ya podemos realizar la multiplicación de esos monomios. Más por menos nos da menos. Y luego multiplicamos los coeficientes. 16 por 9 eso no sé ni cuánto sea, 160, 144, creo. 16 por 9 9 por 6 eso nos da 54 y llevamos 5, 9 por 9 5, 4. Ah, sí, fue 144. 144 y ahora, como ya hemos visto, vamos a multiplicar cada una de las variables con sus respectivas variables. Entonces empezamos W con W igual aplicando la ley de los exponentes tenemos dos potencias de la misma base o dos variables que se están multiplicando entonces escribimos únicamente esa variable una vez y luego juntamos los exponentes con todo y su signo 2 más 4 ahora vamos con la X 2X que se están multiplicando y juntamos los exponentes con todo y su signo 2 menos 3 y ahora vamos con Y 2Y que se están multiplicando y ahora nada más escribimos una vez y juntamos los exponentes con todo y su signo realizamos la simplificación y tenemos los siguientes menos 144 W 2 más 4 nos da 6 X 2 menos 3 nos da menos 1 y Y más 3 más 4 nos da más 100 y este sería el resultado entonces como podemos observar cuando tengamos este tipo de monobios en donde el exponente es un número ahí pues simplemente realizamos la potencia del coeficiente y ya después pues podemos realizar la multiplicación como ya hemos visto entonces no es difícil les digo el único caso en el que no podemos realizar la potencia es aquí 2 a la N más 3 en este caso no podemos porque no conocemos el número exacto que tiene el exponente por lo tanto no sabemos cuantas veces se va a multiplicar ese 2 precisamente por eso estamos usando esta variable porque no conocemos la cantidad si conociéramos la cantidad entonces si sabemos cuantas veces la base se va a multiplicar pero como no sabemos este ese exponente pues no sabemos cuantas veces se va a multiplicar entonces ya es como que una extensión de lo que habíamos visto de multiplicación de monomios bueno con exponentes literales aquí estamos trabajando con exponentes numéricos pero de todos modos es la diferencia entre esta estimula de expresión y esta cuando en un monomio o en una multiplicación de monomios el coeficiente de un exponente numérico realizamos la potencia pero ya cuando tiene un exponente con alguna literal o alguna variable ya no se puede realizar y entonces ya tendremos que aplicar otro método entonces como ven esto es relativamente simple no es difícil únicamente tenemos que realizar las operaciones que estén en el coeficiente hasta que quede un número y ya después la multiplicación la hacemos como ya sabemos multiplicamos dos signos bueno en este caso los signos los coeficientes y luego la variable con su respectiva variable vamos con otro ejemplo este sería nuestro siguiente ejemplo menos 3 a la 3 x a la 4 y a la 5 por menos 4 a la 2 x a la menos 7 y a la 8 entonces ahí tenemos una multiplicación de monomios que tenemos que hacer primero vamos a simplificar los coeficientes para que el monomio sea más fácil para que podamos operarlo de una mejor manera podemos ¿cómo son los? podemos realizar esta operación bueno es que ya paré color verde observamos primero los coeficientes ¿podemos realizar esas potencias? sí porque aquí el exponente es un número entonces si sabemos cuántas veces la base se va a multiplicar entonces vamos a reducir estos monomios de una forma más fácil entonces observen en la potencia la base únicamente va a ser aquel número que esté pegado al exponente en este caso aquí tenemos como exponente 3 el único valor que ese exponente va a afectar es este 3 no le va a interesar lo demás no le interesa ni el signo ni las variables entonces empezamos ya sabemos que siempre cada paso aquello que no vayamos a ocupar lo volvemos a escribir entonces tenemos lo siguiente menos 3 a la 3 que quiere decir que el 3 lo vamos a multiplicar 3 veces 3 por 3 9 por 3 27 y lo que no hemos ocupado lo volvemos a escribir x cuarta y a la quinta vámonos ahora con esta potencia observamos que el coeficiente únicamente este únicamente es una potencia no hay mayor problema y entonces observamos que el exponente está pegado a este número entonces quiere decir que únicamente le interesa este número y no le interesa a los demás ni el signo ni las letras ni nada de eso entonces aquí es que no vayamos a ocupar vamos a repetirlo y después simplificamos ese coeficiente 4 a la 2 ¿cuánto nos da? 4 y si 4 a la 2 el 4 lo vamos a multiplicar dos veces 4 por 4 nos da 16 y escribimos lo demás x haga menos 7 y a la 8 es igual entonces si se dan cuenta ya hemos simplificado los monomios entonces ya podemos ahora sí realizar la multiplicación entonces siempre que tengan este tipo de monomios primero tenemos que ver cómo es el coeficiente el coeficiente si hay algunas operaciones pues lo simplificamos si es que se puede hasta que lleguemos a un número ya que llegamos a un número pues vamos a ver que sí se puede multiplicar esto es igual ahora sí vamos parte por parte primero los signos menos por menos nos da más ahora entonces los coeficientes los vamos a multiplicar 27 por 16 eso sí no sé cuánto sé antes de saber cuánto nos da 6 por 7 son 42 llevamos 4 6 por 2 son 12 4 16 7 por 1 7 2 sumamos 2 13 llevamos 1 2 3 4 y el resultado de multiplicar 27 por 16 es 432 y ya ahora vamos únicamente con las variables la x con la x se están multiplicando entonces la escribimos una vez y juntamos los exponentes 4 menos 7 ahora vamos con la y la y con la y se está multiplicando y de la misma forma juntamos los exponentes con todo y su signo 5 más 8 es igual 432 simplificamos aquí los exponentes 4 menos 7 eso nos da menos 3 y en y nos da 5 más 8 nos da 3 y este sería nuestro resultado entonces como ven es exactamente lo mismo entonces primer paso ya de forma general primer paso para realizar la multiplicación de monomios tenemos que simplificar los coeficientes y ya que los simplificamos que llevamos una expresión los coeficientes que si es un único valor ya los podemos multiplicar y ya que los multiplicamos pues realizamos la multiplicación de las variables y aplicamos las leyes de los exponentes vamos con otro ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo aquí tenemos la multiplicación de los monomios sabemos que se está multiplicando porque cada uno de ellos está separado paréntesis y además no hay un signo de más o menos que nos esté uniendo entonces vamos a realizar esa multiplicación en el caso de las fracciones si se dan cuenta para indicar que el exponente del coeficiente está abarcando a toda la fracción la ponemos adentro del paréntesis porque si no por ejemplo podemos tener algo así ponemos aquí el 2 pero podemos llegar a pensar que este exponente se refiere únicamente al denominador al numerador perdón y no a toda la fracción entonces con el paréntesis es una forma de indicar que ese exponente está afectando a todo lo que tenemos adentro del paréntesis nada más es eso pero allá afuera es exactamente lo mismo entonces observamos que esos coeficientes si se pueden simplificar antes de realizar cualquier operación vamos a simplificar primero los coeficientes solamente no se puede simplificar cuando el coeficiente tiene como exponente alguna letra ahí ya no se puede hacer nada pero en este caso como son números puros números con coeficientes si se puede simplificar de tal forma que quieren únicamente un número entonces antes de hacer cualquier cosa primero vamos a simplificar los coeficientes menos dos bueno ahorita pongo eso esta operación ¿qué quiere decir? que la fracción dos tercios se va a multiplicar dos veces dos tercios por dos tercios es igual dos por dos bueno aquí tenemos ya la multiplicación de la fracción dos veces dos por dos nos da cuatro tres por tres nos da nueve y este sería el resultado de elevar al cuadrado esta fracción entonces ya podemos escribir esa fracción cuatro no menos y escribimos todo lo demás que hemos ocupado x a la n más uno y a la n menos tres y ahora vamos con si escucha bien es así un poquito fuerte es porque está ahí abriendo no se preocupen no pasa nada ahora vamos con el segundo monomio es exactamente lo mismo aquí tenemos como coeficiente una bueno tenemos una fracción que está elevado a un exponente entonces lo ideal es reducir esto todas las operaciones que hay en un coeficiente vamos a reducirlas de tal forma que queden únicamente un número en este caso como aquí en el coeficiente tenemos números números y se podemos realizar esa operación entonces nada más vamos a realizar esta operación aquí la fracción está adentro del paréntesis para indicar que el exponente va a afectar a toda la fracción es decir a todo lo que está adentro de ese paréntesis entonces empezamos un quinto a la dos quiere decir que un quinto se va a multiplicar dos veces uno por uno nos da uno cinco por cinco nos da veinticinco entonces ya hemos realizado esta operación del coeficiente uno sobre veinticinco y copiamos todo lo demás x a la 12 de menos 3 y a la n más 4 es igual y esto pues ya podemos reducirlo ya hemos llegado a una expresión que ya conocemos la multiplicación de dos monobios donde tiene su signo su coeficiente y su variante entonces realizamos esa multiplicación primero los signos menos por más da menos y luego la multiplicación de los coeficientes cuatro novenos por uno sobre veinticinco es igual cuatro por una son cuatro nueve por veinticinco son doscientos su cuenta doscientos veinticinco entonces ya hemos realizado la multiplicación primero multiplicamos los signos luego los coeficientes el resultado de multiplicar los coeficientes es cuatro sobre doscientos veinticinco y ahora vamos a multiplicar las variables correspondientes entonces la x con la x se están multiplicando la escribimos únicamente una vez solamente una vez perdón y ahora juntamos los exponentes en este caso ya que son exponentes numéricos son con variables pero el procedimiento es el mismo juntamos los exponentes con dos y su signo más uno y las dos en el menos ahora ahora vamos con la otra variable y con que el menos tres y luego el otro exponente más n más cuatro es igual y ya nada más simplificamos los términos semejantes que hay en el caso de los exponentes es igual menos cuatro sobre 225 x términos semejantes son estos serían serían n más dos n total tres n y luego las constantes más uno menos tres total menos dos y ahora vamos con los exponentes de la otra variable n más n cual términos semejantes n más n eso nos da dos n menos tres más cuatro nos da más uno y ya tenemos nuestro resultado las proben es exactamente lo mismo que habíamos hecho en este caso cuando el coeficiente tenga una potencia pues primero realizamos esa potencia hasta que tengamos un solo número y ya después realizamos como ya sabemos cuando nada más hay un número en los coeficientes eso sí lo podemos multiplicar inevitamente vamos vamos con otro ejemplo bueno nada más una pequeña si vamos con otro ejemplo ya iba ya les iba a decir una consideración de las fracciones pero mejor el otro ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo si se dan cuenta es muy parecido al anterior en donde en el coeficiente ya no tenemos un número normal sino tenemos una potencia pero además ese coeficiente tiene un signo entonces como lo resolvemos pues exactamente de la misma forma que el ejemplo anterior nada más que ahora sí tenemos que considerar los signos entonces hay varias formas de resolverlo van a ver que vamos a llegar siempre al mismo método la primera de ellas que habíamos visto es la serie jerarquización de operaciones ¿qué dice la jerarquización? que siempre las primeras operaciones que realizamos son aquellas que están adentro de los símbolos de agrupación entonces si se dan cuenta aquí tenemos este paréntesis es un símbolo de agrupación hay que resolver lo que tenemos adentro adentro hay una potencia que se puede resolver entonces la resolvemos lo mismo aquí tenemos este paréntesis adentro tiene bueno es un símbolo de agrupación adentro tiene una operación entonces antes de realizar cualquier cosa primero aplicando jerarquización resolvemos lo que hay adentro que sería esa potencia y ya que la resolvimos pues seguimos con lo siguiente que serían potencias y raíces multiplicaciones y divisiones y todo eso ahora visto de otra forma cuando realizamos la multiplicación de los monomios siempre hay que tratar de que estén lo más simplificados posibles posibles para que así la multiplicación sea más fácil de realizar entonces en este caso sabemos que se multiplica elemento con elemento signo con signo coeficiente con coeficiente variable con variable variable con variable sin embargo aquí los coeficientes no son números sencillos entonces que es lo que conviene que sean números sencillos para que tengamos números simples pues conviene que realizamos esa potencia de esa forma ya podemos simplificar los monomios y ya tenemos un monomio normal con su signo coeficiente numérico con sus variables y así entonces si se dan cuenta vista de diferentes formas ya sea por jerarquización de operaciones o por simplificación de monomios siempre siempre vamos a empezamos nuestra operación con las potencias que tenemos adentro entonces eso es lo que vamos a realizar esto es igual ponemos el primer paréntesis ponemos este menos y ahora lo interesante de esta potencia es lo siguiente observamos que este exponente está pegado a todo esto entonces que ya no está pegado al signo nada más el exponente está pegado a esto que quiere decir que este exponente va a afectar a todo lo que está pegado siempre 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 el exponente va a afectar a todo lo que está pegado entonces como este exponente está pegado al paréntesis quiere decir que va a afectar al paréntesis con todo lo que hay adentro incluido el signo de adentro en otras palabras es como si me dijera este exponente Voy a multiplicar tres veces a lo que estoy pegando, que sería menos tres, menos tres, por menos tres. Entonces lo repito tres veces. Y a partir de ahí, realizo la operación. Precisamente aquí se está utilizando el paréntesis para indicar que esta potencia va a considerar a este signo. Porque si no, pues entonces nuestra potencia estaría así, tres a la tres. Y que quiere decir que el exponente, como solamente está pegado al número, quiere decir que nada más va a multiplicar a ese número tres veces. Tres por tres por tres. Entonces, pero yo quiero considerar el signo. Entonces precisamente para considerar el signo, pues ese número lo encierra entre paréntesis. De esa forma, con el paréntesis, estoy indicando que este exponente va a afectar tanto al número como al signo negativo. Y ahora sí, ya puedo realizar esa potencia. En caso contrario, si lo pongo así, pues como el exponente nada más afecta a lo que está pegado, parece que nada más va a afectar a este tres. Y este signo, como está por afuera, pues ya no lo va a afectar. Entonces, por esa razón, pues para evitar esas confusiones, le ponemos el paréntesis. Y así ya indicamos que queremos que este exponente afecte tanto a este tres como al signo. Entonces, bueno, tenemos esta potencia. Voy a multiplicar tres veces todo lo que está pegado. Aquí está. Y la multiplicación sería, pues como ya sabemos, menos por menos nos da más, por menos nos da menos. Luego, tres por tres, nueve por tres, veintisiete. Ahora, el resultado de la potencia conviene que lo pongamos adentro de un paréntesis. Más que nada para no confundirnos, porque si se dan cuenta, aquí me salió menos veintisiete. Y como antes hay un menos, ¿qué tal si después se me olvida multiplicar ese menos, el que ya estaba antes, por el menos que me resultó de la potencia? Entonces, para que no se me olvide, no se me pase, o me coma algún signo, pues mejor escribo ese signo que no ocupé. Y entre paréntesis, escribo el resultado de la potencia, para escribir también el signo que me dio a realizar esa operación. Y bueno, lo demás lo continúo escribiendo porque todavía no lo he ocupado. Bueno, x a la n menos tres, y a la 4m menos uno. Cerramos el paréntesis. Y aquí tenemos otra potencia, en donde está ocurriendo exactamente lo mismo. En este monomio, hay que simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, este coeficiente tiene una potencia, pues vamos a expresarlo como si fuera un número. Entonces, este 2 está pegado a todo este paréntesis. Quiere decir que este exponente va a afectar a todo lo que tenemos aquí, en el paréntesis, junto con el número y sus signos. Entonces, menos 2 a la 2, esto es igual a menos 2 por menos 2. Realizamos la operación, menos por menos nos da más, 2 por 2 nos da 4. Entonces, el signo que tiene antes, como no tiene signo, sabemos que cuando no tiene, se considera que es positivo. Escribo igual el resultado entre paréntesis. El resultado de esa potencia lo escribo entre paréntesis para no equivocarnos con los signos. Ya que no tengan experiencia, pues ya pueden omitir eso. Pero mientras, todavía apenas estamos aprendiendo. Y los demás, pues no lo hemos ocupado. x a la n menos cuatro, y a la cinco. Ahí está. Y esto es igual. Y ahora, pues, vamos a eliminar lo que podamos eliminar antes de realizar las operaciones. Por ejemplo, este menos lo podemos multiplicar con el signo de este coeficiente. Menos por menos nos da más. Pues no, no hay que escribirlo. O bueno, sí. Ya después ya cuando sean expertos, ya ni siquiera no lo escriban. Luego aquí. Si no tiene un número, el signo, ya hemos visto que se considera que es un 1. Esto para realizar la multiplicación. 1 por 27 nos da 27. Y todo lo demás lo escribimos igual. x a la n menos tres, y a la 4m, menos 1. Cerramos el paréntesis y hacemos lo mismo del otro lado. Multiplicamos el signo de adentro por el de afuera. Más por más nos da más. Luego, si no tiene el coeficiente aquí, sabemos que se considera un sumo 1. 1 por 4 nos da 4. Y luego tenemos aquí, x a la n menos 4, y y a la 5. Y entonces a partir de aquí, pues ya podemos realizar. Ya los monomios están simplificados lo más que pudimos. Ahora sí, ya podemos ir multiplicando elemento con elemento. Más por más nos da más. 27 por 4, eso nos da 80, 27, 28, 108 creo. Mejor lo dejo aquí. Rápido, 27 por 4. Eso nos da 4 por 7, 28. Llevamos 2, 4 por 2, 8, y 2, 28. Ah, sí, así entonces. Ahora vamos a multiplicar la variable con la variable del mismo tipo. x con x, y escribimos la x. Con los exponentes, ¿qué es lo que ocurre? Pues aplicamos la ley de los exponentes. Para multiplicación, que aquí ya la borré, pero ya la pongo. Es. Entonces, a a la n por a a la m es igual a a a la n más m. Ahí está. Entonces lo que hacemos es, variables del mismo tipo, las escribimos una vez. Aquí la x las escribimos una vez. Y juntamos los exponentes así como están. No les cambiamos nada. Entonces el exponente de la primera variable es n menos 3 de la primera x. Y lo juntamos con el exponente de la segunda x con quien se está multiplicando. Así como está, si se dan cuenta, con todo su signo. Y luego vamos con el otro tipo de variable. La y y la y. Que igual. Como es y con y, lo escribimos una vez. Y juntamos sus exponentes. El de la primera y. 4m menos 1. Y el de la segunda y. Si se dan cuenta, no lo cambio. Lo sujunto igual los exponentes. Junto a los exponentes de la x. Junto a los exponentes de la y. Con todo y su signo. Nunca cambie nada. Y pues ya a partir de aquí, nada más simplifico. El más, pues ya lo podemos omitir. 108. X. N. Sumamos términos semejantes. N más N. Nos da 2N. Menos 3 menos 4. Nos da menos 7. Y ahora vamos con la y. Y. 4m no tiene con quien sumarse. Menos 1 más 5. Nos da. Más 4. Y ya tenemos el resultado. Entonces como ven. Fue exactamente lo mismo que en las ejemplos anteriores. Lo único nuevo, pues fue el que pasa cuando tenemos coeficientes de este tipo. Pero es lo mismo. Resolvemos las potencias. Precisamente las ponemos entre paréntesis. Para indicar que la potencia. La vamos a considerar con todo y su signo. Y tenemos el resultado. Pueden resolver como ustedes quieran. Porque por ejemplo. Voy a quitar un ratito de estos unos. Si yo hubiera querido. Hubiera resuelto directamente desde aquí. Menos por más. Me da menos. Y luego hubiera multiplicado estos coeficientes. Y luego las variables. Y así. Yo me fui un poquito por el caso más largo. Pero igual si ustedes quieren. Directamente ya pudieron haberse ido. A multiplicar elemento con elemento. Signo con signo. Coeficiente con coeficiente. Y variable con variable. Entonces ya cuando nominan las matemáticas. Pueden irse por el camino que quieran. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Menos. Menos. Menos 4 a la 3. X a la n más 1. ¿Por qué? Por Z a la n más 2. Y a la 4m y ya. Entonces. Ahí tenemos una multiplicación de monomios. Primer paso. Pues tenemos que asegurarnos. Que el coeficiente sea un número. Si hay operaciones en el coeficiente. Si se pueden realizar. Pues hay que realizarlas. Entonces empezamos. Es igual. En este caso. Para este primer monomio. Tenemos. Esta potencia. Esta. La potencia. Recuerden. Siempre va a cubrir al exponente. Y. Al elemento. Que esté pegado. Lo demás ya no nos interesa. En este caso. Pues está pegado al paréntesis. Quiere decir que. La potencia es. Este exponente. Y todo lo que está dentro del paréntesis. Incluso. No lo voy a poner. Pero. Ya sería algo muy panchado. Pero por ejemplo. En casos extremos. Puede que en el paréntesis. Hay operaciones. 4 más 3. Sobre 2. A la 3. Y luego. X cuadrada. Más 5X. Por decir algo. Bueno. X cuadrada. Ya me estoy adelantando. Entonces. Que tendríamos que hacer. Gerarquización de operaciones. Primero tendríamos que resolver. Las operaciones que hay adentro. 4 más 3. 7. Y. 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 Que les comentaba. Para las operaciones que hay en el coeficiente. Si son puros números. Entonces. Podemos aplicar. La revisión de operaciones. Para reducir ese coeficiente. A un solo número. Y. 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 Que no lo vamos a ocupar. Y lo escribimos. Esta potencia. Este 3. Que está abarcando. A todo el menos 4. Por eso el menos 4. Está adentro del paréntesis. Quiere decir que el menos 4. Se va a multiplicar 3 veces. Menos 4. Por menos 4. Por menos 4. Esto es igual. Menos por menos. Más. Por menos. 20. 4 por 4. Eso nos da 64. Y. Perdón, menos por 4 es 16 Por 4 es 64 Entonces sería menos 64 Y todo lo demás que no hemos ocupado Lo volvemos a escribir X a la N más 1 Y Y luego Z a la N más 2 Y ahora Vamos con el segundo monomio Que sería lo siguiente Igual, aquí tenemos esta potencia Bueno, el coeficiente Es una potencia En donde aquí tenemos el exponente Y aquí tenemos la base Entonces, ¿qué quiere decir? Como aquí el exponente está pegado al paréntesis Quiere decir que va a considerar Todo lo que hay adentro del paréntesis Entonces, en este caso el más 2 Y es lo que está adentro del paréntesis Se va a multiplicar 3 veces Esto es igual Más por más Más por más Más por más Más 2 por 2 4 por 2 8 Entonces tenemos aquí un menos Luego aquí el más 8 Y entonces Ya terminamos la potencia Ahora Escribimos lo que nos hemos ocupado X a la n-5 Y a la 4m Y realizamos ahora La multiplicación Primero multiplicación de signos Para eliminar los paréntesis Que están más adentro Menos por menos Nos da más 64 Y todo lo demás X a la n más 1 Y Y luego Z A la n más 2 Lo mismo vamos con el otro monomio Menos por más Menos 8 X N más 5 Perdón N menos 5 Y a la 4m Y ahora Ya que tenemos monomios sencillos Con unos valores Con un solo número Del coeficiente Entonces ahora sí Ya podemos Realizar la multiplicación De los monomios Y si se dan cuenta Es lo mismo Primero potencias Y luego ya después Multiplicación de lo que sea De signos De letras De números De lo que sea Entonces empezamos Más por menos Nos da menos 64 por 8 Eso Nos da 400 en gancho 8 por 4 32 Llevamos 3 3 8 por 6 Son 48 39 50 51 512 Bueno casi Menos 512 Y ahora las variables X X Y aquí se está multiplicando Entonces lo escribimos una vez Contamos los exponentes M más 1 Más M menos 5 Luego Y Aquí nada más Tiene No tiene exponente Entra en cauchilla Ya sabemos Que su exponente Es 1 Entonces sería 1 En este caso Sería Más 4m Y la z Está solita No hay Alguna otra variable Que pueda multiplicarse Entonces la vamos a escribir Ahí tal cual Z A la n Más 2 Y esto es igual Simplificamos los exponentes Como ya sabemos Menos 512 X Aquí N Más n Nos da 2n 1 Menos 5 Nos da Menos 4 La y Pues no se puede simplificar Actual términos semejantes Que reducir Lo dejamos tal cual 1 Más 4m Y la z De la misma forma Ya no se puede simplificar Entonces como ven Esto es Relativamente simple No es difícil Nada más es cuestión de De ver que De la jerarquización De operaciones Primero realizamos Las potencias Y después la multiplicación De lo que sea De signos De De números De variables De lo que sea Pero seguimos aplicando Jerarquización de operaciones Vamos con Un último ejemplo Bueno Deja el marco aquí Que este es El resultado Para que no se nos vayan a perder Ahora si Vamos con Un último ejemplo Entonces tenemos Lo siguiente Menos Un cuarto Al cuadrado X a la 2 Más Y Z A la Y Más Z A la A la Y A la Y Más Z Es que Luego Nos Alcanza A la Y Más 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 Red Y Cerramos Paranías Esto es nuestro siguiente ejemplo Es una multiplicación igual De monomios Entonces observamos Los coeficientes Hay operaciones En los coeficientes Que tenemos que Realizar Bueno Puede haber ocasiones En las que los monomios Se producen también así Que tengamos una variable Y la misma variable Que esté en el exponente Entonces Si hay aquí Con las letras Podemos hacer las combinaciones Que nosotros querramos entonces empezamos primero, bueno sabemos que es una multiplicación de monomios porque tenemos dos monomios que están separados por un paréntesis y además no hay un signo más o menos que los otros entonces primero tenemos que realizar las potencias o las operaciones que haya y que se puedan realizar en el coeficiente en este caso, bueno deje un poco más la fracción en este caso tenemos una fracción que ahora observamos el paréntesis está cubriendo a toda la fracción con todo y su signo es una como combinación de todo lo que habíamos visto de la misma forma este exponente al estar pegado en el paréntesis quiere decir que va a marcar a todo el número que está adentro entonces menos un cuarto a la dos quiere decir que menos un cuarto lo vamos a multiplicar dos veces menos un cuarto por, con todo y su signo observen, por menos un cuarto menos por menos, eso nos da más uno por uno nos da uno cuatro por cuatro nos da dieciséis entonces ya tenemos la potencia de este coeficiente más, más uno sobre dieciséis y escribimos todo lo demás x a la dos más y b a la n más b vamos con el siguiente el siguiente monomio de la misma forma aquí está nuestra potencia que abarca nada más esto el exponente y la base a la cual está pegado el exponente que es a ese paréntesis para indicarnos que nos interesa el número que tenemos adentro aquí se puede presentar podemos hacerlo como nosotros querramos porque por ejemplo podemos obtener si se dan cuenta aquí el numerador y el denominador de la fracción cada uno tiene su signo podemos obtener el signo de la fracción o podemos realizar la potencia directamente de esa forma ¿a qué me refiero? primero vamos a obtener cuál sería el signo de la fracción que tenemos adentro ya sabemos cómo obtener el signo de la fracción lo que vamos a hacer es dividir los signos menos entre más da menos dos tercios entonces realizando la operación que tenemos adentro del paréntesis así quedaría nuestra potencia si nosotros desarrollamos esa potencia tenemos lo siguiente menos dos tercios por menos dos tercios y realizando la multiplicación tenemos lo siguiente menos por menos nos da más dos por dos nos da cuatro y tres por tres nos da cuatro entonces cuando tengan este tipo de casos puede que obtengan el signo de la fracción nada más dividiendo los signos de cada uno de los elementos la otra forma que yo les decía es la siguiente menos dos más tres a la dos lo que podemos hacer es multiplicar la fracción tal cual así como está así como tienen los signos menos dos más tres quiere decir que todo lo que tenemos adentro se va a multiplicar dos veces menos dos más tres y si realizamos esa multiplicación tenemos lo siguiente menos dos por menos dos nos da más cuatro más tres por más tres nos da más nueve obteniendo el signo de la fracción tenemos lo siguiente más por más nos da más y cuatro noventos entonces si se dan cuenta hemos llegado a las mismas respuestas a lo que voy es que aquí ya no tienen límites de que forzadamente tienen que hacerlo así no puede ser como ustedes quieran para cuando tengan este tipo de potencias puede que saquen el signo de la fracción como en este caso dividiendo los signos o directamente realizan la multiplicación total entonces nos van a llegar al mismo resultado entonces pueden hacerlo como ustedes quieran el primer paso es o bueno la primera forma dividir los signos para saber el signo de la fracción y a partir de eso realizar la potencia o la otra forma es escribir la fracción así tal cual por duplicado triplicado dependiendo de la potencia y ya realizamos su operación si lo hicieron bien el resultado es el mismo y entonces tenemos lo siguiente más cuatro novenos y escribimos todo lo que nos hace falta x cuarta b a la menos 2n menos b y ahora sí ya podemos bueno vamos a eliminar los paréntesis multiplicando los signos ya que acabamos con las potencias que se pueden realizar vamos a eliminar paréntesis más por más nos da más 16avo x a la 2 más y b a la n más b y en este caso más por más nos da más 4 novenos x cuarta b a la menos 2n menos b y ahora ya tenemos dos monos bien normales los cuales podemos multiplicar empezamos con los signos más por más nos da más luego los coeficientes que serían 16avo por 4 novenos eso es igual 1 por 4 nos da 4 16 por 9 eso nos da 160 144 creo que les he salido 169 64 5 644 y eso lo podemos simplificar esa fracción no la voy a simplificar porque ya si no ya se acaba la pila del video 64 y ahora vamos a multiplicar las variables correspondientes x con x escribimos una vez juntamos los exponentes 2 más y y luego aquí sería el otro más 4 vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos y luego vamos con b que también se está multiplicando el que más b es que juntamos el primer exponente con el segundo exponente menos 2n menos b y esto es igual y ahora pues ya podemos simplificar los términos semejantes en los exponentes 4 sobre 144 sumamos términos semejantes que sería y y aquí está solita el 2 y el 6 son términos semejantes ya que son constantes más 6 y b aquí igual n menos 2n nos da menos n b más b menos b nos cancelamos ya que son los mismos términos con diferentes signos y eso nos da 0 y ya tenemos nuestro resultado entonces como ven es muy fácil esto estamos aplicando exactamente lo mismo que habíamos visto con los números anteriores aunque aquí tengamos fracciones con signos entonces siempre en este tipo de operaciones multiplicación de monomios cuando el coeficiente tenga un exponente numérico si podemos realizar la potencia pues la realizamos porque les digo ya en el siguiente video tutorial vamos a ver casos en donde lo pueden realizar realizamos la potencia hasta tener un número y ya después realizamos la multiplicación de los monomios como ya sabemos les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vemos en este video tutorial estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen menos 3 al cuadrado x cuadrada y a la 3 por 4 a la 3 x cuarta y a la 5 luego menos 4 al cuadrado x a la n más 1 y a la 3 por menos menos 5 cuadrada x a la n más 4 y a la n más y a la 2 n menos 6 y por último el primer monomio menos menos 3 quintos al cuadrado x a la 3 n más 3 m por otro monomio que sería menos 4 a la 3 x a la 2 n menos 5 m y a la 6 son los ejercicios que les propongo para que practiquen ya saben cualquier duda que tengan pueden comentarle yo con mucho gusto se las aclararé entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego